De verdad. Y además cuando hay un mandato ya, es que le han enviado un papel donde pone, oiga, es que usted debería hacer esto primero, porque es completamente injusto, ¿no? Yo entiendo que eso a Hacienda pues le dé un poco igual, ¿no? Sobre todo a la española. Pero así van a comprar muchos extranjeros en segundas residencias en España. Así, seguro que sí. O van a venir de turismo en el futuro. Claro. Sobre todo ahora que tenemos un mercado que se va a derrumbar si no se está derrumbando ya, ¿entonces qué haces? Pues encima le tiras de las orejas a unos señores. Ya sabe usted que esto además luego salen todos los periódicos en Reino Unido, en Alemania, y genera un movimiento en contra del propio país. Ya pasó en su momento, ¿no? Con el tema de las declaraciones que tenían que presentar los extranjeros en España y puede volver a pasar. Pero es que es más. Es que esto puede afectarle a alguien que viva en una comunidad autónoma y trabaje en otra. Hay mucha gente que trabaja en Cataluña que tiene su residencia en Madrid y que gracias a la AVE, etcétera, etcétera, bueno, pues se trasladan a Cataluña, están allí tres, cuatro días a la semana y luego vuelven algunos presidentes y consejeros delegados de grandes empresas catalanas, multinacionales. Que después de cambiar la sede, oiga, pues tienen residencia en un sitio, en este caso sería al revés, viven en Barcelona, pero trabajan en Madrid. Bueno, pues esto también afecta el límite de los 183 días. Y cuidado porque no es lo mismo vivir en Cataluña que en Madrid a la hora de pagar impuestos. Lo que pasa es que hay un hijo de Puyol, literal, en esta situación, que efectivamente él pues ganaba dinero en Cataluña, no voy a entrar en cómo, y se había domiciliado en Madrid. Yo no sé si le van a aplicar esto. A él a lo mejor no, ¿no? Bueno, pues yo os recomendaría que todos los despachos de abogados estén atentos a lo que pasa con él para que lo utilicen, porque yo he estado hablando con alguno esta mañana y me dicen que se puede llevar Hacienda a los tribunales y que se puede ganar Hacienda a los tribunales, como sucede en muchas ocasiones. Yo le he ganado muchas veces a Hacienda, el problema está en el tiempo que te pasas pleiteando. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, si es gente que tenga un patrimonio importante y que, bueno, pues que todo este castigo fiscal pues le afecte a las rentas que haya generado en todo el mundo y que tenga un patrimonio importante, pues seguro que habrá lío, seguro que nos acabarán llevando a algún tribunal superior de justicia de la Unión Europea o de donde sea. Cuidado, cuidado, que este tipo de cosas son importantes y a lo mejor por intentar conseguir ahora algo de liquidez por la situación que vive España, pues generas un problema de inseguridad jurídica que yo sigo pensando que la inseguridad jurídica es el principal problema de España a pesar de la corrupción, a pesar del robo. Yo creo que el que no sepa uno a qué atenerse legalmente, que no se cumplan las normas, sobre todo en materia comercial, en materia económica, yo creo que eso hace un daño tremendo porque te sitúa en el tercer mundo que es yo creo que donde está ahora mismo España, por lo menos si nos atenemos a los principales indicadores y a las principales variables. Y con estos miembros pediremos, y lo voy a decir una vez más, nuestra línea precautoria sin condicionalidad, que es como ha bautizado nuestro querido presidente Sánchez, el rescate de la Unión Europea. Recordemos, hay tres rescates. Uno, MEDE, para pagar gasto sanitario. Dos, SHUR, para pagar las prestaciones por desempleo. Y el gordo, el importante, el del fondo billonario, el que los redactores del país llaman plan Marshall, aunque no tenga que ver en absoluto con aquel plan famoso. Y bueno, pues ahí ya sabemos todos a lo que atenernos y nuestros oyentes ya podrán comprender un poco el lenguaje sanchista este, que habrá que sacar un diccionario como el de Cole en su momento, ¿verdad? Un diccionario solo para el presidente. Ese era más divertido, sí. Esto seguramente lo que habrá que sacar es un diccionario de neolengua, como el que aparecía en 1984, ¿no? Con el doble pensar. Exactamente, que además lo iban cambiando cada cierto tiempo para que la gente se pudiera ir enterando de las nuevas palabras y todo lo demás. Es tremendo, pero yo le dedicaba el otro día un editorial a Orwell y hablaba de cosas que suceden en España y es que de verdad es algo tremendo. Y como dentro de nada la gente también andará con escaseces de comida y de ropa y todo lo demás, como pasaba en la Insoc de 1984, pues vamos aviados, ¿no? O sea, es realmente tremendo, pero en fin. Bueno, hasta aquí hemos llegado esta noche, don Lorenzo, y mañana más, ¿eh? Mañana más. Mañana renta mínima no, ¿eh? Que dijo Escribá que le iba a aprobar mañana, pues no, ¿eh? Se vuelve a retrasar, no va a haber renta mínima. No, no, no me extraña, es que la cosa no es ninguna tontería, ¿eh? Ahora ya son solo 100.000 a los que dice que va a beneficiar, ya del millón se ha pasado a 100.000. Pues ha bajado mucho, ¿eh? O sea, está la cosa... Eso es una bajada en hora del petróleo, ¿verdad? Se ve que la cosa está crudilla, ¿eh? O sea, esa es la realidad, pero bueno. Un fuerte abrazo, don César. Mañana seguiremos. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Hasta mañana.